Muy buenas amigas amigos En esta ocasión vamos a preparar una receta muy típica de estas fechas navideñas Se puede tomar tanto para el desayuno como para la merienda o para el cafetito después de comer ¿Qué vamos a preparar? Pues vamos a preparar marquesas Una verdadera delicia, ya os lo digo yo y mirad que poquitos ingredientes Mirad, os los voy a mostrar En primer lugar tenemos 4 huevos 4 huevos que los vamos a introducir aquí en un bol Recordad lo que os digo siempre con los huevos Los vamos a ir añadiendo 2 en 1 Primero los vamos a ir poniendo en un recipiente aparte por si alguno sale malo que no nos estope lo que ya ya habíamos puesto en el bol Vamos con este primer ingrediente Bueno, mirad, nuestros 4 huevos han salido perfectos Siguiente ingrediente Pues aquí tenemos 220 gramos de azúcar Azúcar normal y corriente Se lo añadimos Y ahora pues vamos a darle caña con nuestra batidora de varillas Cuando lo tenga en el punto deseado Os muestro como tiene que quedar De momento vamos a darle caña Bueno amigos, mirad, llevamos unos 4 minutos batiendo Fijaos como ha cambiado Nuestra mezcla ha blanqueado ligeramente y ha cogido bastante volumen porque con el batido le hemos introducido bastante aire Bueno, vamos a seguir añadiendole ingredientes ¿Cuál es el siguiente? Pues mirad, la ralladura La ralladura de un limón Para adentro Contamos también con 50 gramos de harina Es harina de uso común Se lo añadimos Y le vamos a añadir también 50 gramos de maicena Para adentro Ahora lo vamos a mover un poquito con las varillas sin encender la máquina porque si no nos puede saltar Y cuando lo hayamos integrado un poquito ya lo prendemos y lo integramos totalmente Pues nada Igual que antes vamos a darle caña Bueno, esto lo tenemos ya integrado Siguiente ingrediente Pues mirad Aquí contamos con 9 gramos de polvo de hornear Se lo añadimos y lo integramos Bueno amigos, mirad ya hemos integrado el polvo de hornear Con las varillas hemos terminado Así es que las vamos a retirar para no manchar nada No lo llevamos al fregadero Bueno, y vamos a añadir el último ingrediente El último ingrediente que son 250 gramos de harina de almendra Almendra molida vamos Se lo vamos a añadir y lo vamos a integrar en esta ocasión con nuestra lengua de silicona Despacito para intentar que no pierda mucho aire ¿Vale? Deciros eso sí que el horno ya lo tenemos encendido Vamos a hornear a 200 grados por espacio de unos 20 minutos aproximadamente Aunque recordad que os digo siempre cada horno es un mundo así es que cuando lleveis por ejemplo 15 minutitos le echáis un vistazo a ver si ya están doraditas Nosotros de momento vamos a integrar este último ingrediente Bueno, pues ya lo tenemos en su punto Fijaos la textura que tiene que tener Mirad ¿Qué os parece? Perfecto, ¿eh? Bueno, pues nos falta echarlo en los moldes que ahora os lo voy a enseñar Y nada al horno Mirad dos moldes Aquí los tenemos en la bandeja Deciros que las marquesas yo siempre las he conocido en moldes cuadrados o rectangulares En esta ocasión cuadrados Los he encontrado la verdad un poquito pequeños Pero bueno es lo que tenemos Si no os encontráis tan poco así cuadrados pues no pasa nada en moldes de magdalenas Si lo importante es lo que luego nos zampamos Vamos a ir rellenándolos No los vamos a rellenar hasta arriba del todo ¿Vale? Porque teniendo en cuenta que le hemos puesto polvo de hornear ¿Qué va a pasar? Que eso va a subir lógicamente no queremos liarla de Troya Así es que un poquito más de la mitad y aún nos vamos a ayudar evidentemente por ejemplo de una cuchara Y nada esto es almase de paciencia hasta que lo llenemos todos Bueno amigos mirad la primera bandeja la tenemos ya lista no sé yo si las tendría que haber llenado un pelín menos cuando las saqué os lo digo ¿Qué os parece? Pues lo dicho horno a 200 grados unos 20 minutos y nada como no me quedan más moldes de estos cuadrados pues la masa que me ha quedado a moldes de magdalenas Bueno vamos a comer igual de momento vámonos al horno Bueno amigas amigos nuestras marquesas llevan en el horno exactamente 22 minutos mirad hemos hecho la prueba del palillo y sale perfectamente limpio vamos a sacarlas y os muestro el aspecto que tienen aquí las tenemos bueno y este es el resultado la verdad es que tiene una pinta espectacular mirad ¿Qué os parece? ahora lo único que resta es dejar que se enfríen un poquito no del todo solo un poquito y luego las vamos a espolvorear con azúcar gas yo calculo que 2-3 minutitos y las decoramos bueno amigos han pasado unos minutitos nuestras marquesas ya han perdido la temperatura ya se pueden manipular por lo dicho las vamos a decorar con un poquito de azúcar gas vamos a coger una cucharada y con ayuda de un colador las vamos a espolvorear la cantidad a gusto como os digo siempre bueno pues ya las tendríamos mirad lo que es esto increíble ahora con un buen cafetito lo mejor de lo mejor como en lo casero no hay nada bien por la noche qué no hay nada tan